Para la Semana Epidemiológica 51, que abarca el 18 al 24 de diciembre, la Dirección de Vigilancia de la Salud reporta 129 hospitalizaciones por COVID-19, donde 113 corresponde a hospitalizaciones en salón y 16 en UCI, lo que representa un momento en comparación a las 99 hospitalizaciones de la semana anterior. En lo que respecta a casos, se reportan 5,155, representando una leve disminución de 128 casos con respecto a la Semana Epidemiológica 50. Asimismo, durante la Semana Epidemiológica 51, se contabilizaron 13 fallecimientos, con un promedio de dos muertes por día. De igual forma, la proporción relativa de sublinajes de Omicron circulando en Costa Rica durante la Semana Epidemiológica 50 se distribuye en diferentes edades. Para la Semana Epidemiológica 51, que abarca el 18 al 24 de diciembre, la Dirección de Vigilancia de la Salud reporta 129 hospitalizaciones por COVID-19, donde 113 responden a hospitalizaciones en salón y 16 en UCI, lo que representa un aumento en comparación a las 99 hospitalizaciones de la semana anterior. En lo que respecta a casos, se reportan 5,155, representando una leve disminución de 128 casos con respecto a la Semana Epidemiológica 50. Asimismo, durante la Semana Epidemiológica 51, se contabilizaron 13 fallecimientos, con un promedio de dos muertes por día. De igual forma, la proporción relativa de sublinajes de Omicron circulando en Costa Rica durante la Semana Epidemiológica se distribuye en mayor proporción para la variante BQ1.1, seguida por la XBB. Por esa razón, las autoridades del Ministerio de Salud hacen un llamado importante a la población para cuidarse y cuidar principalmente a la población adulta mayor, que es la que está siendo más afectada en este momento por los casos de COVID-19. Agradecimientos a los más afectados a la población adulta mayor, que es la que está siendo más afectada en este momento por los casos de COVID-19. Agradecimientos a los más afectados por los casos de COVID-19.